En si de gozo, Sara, salitísima, está de nuevo junto a las más grandes del cine. Un fotógrafo italiano ha reunido en una exposición a las estrellas de la gran pantalla. Y lógicamente, nuestra manchega es una de ellas. Pues una estrella más, claro. Eso, hija mía, no hay quien me lo quite. Me alegro de estar junto a Betty Davis, Sofia Loren, Claudia Cardinali. Llegó como siempre, marcando estilo, lució transparencia sin sinuo, su espléndida madurez. Sara y el paso del tiempo están aliados. Muchísimos recuerdos. ¿No ves que tengo miles y miles y cientos de miles de fotografías desde que, fíjate, desde que me llamo Sara Montiel, pues no ha llovido? Pese a la lluvia de años, Sara sigue dispuesta a pasear palmito por los escenarios. Yo siempre descubrí al público, que es el teatro, y entonces me quito el gusanillo, me lo quito con mis presentaciones, que lo hago muy bien. Es un piropo que deberían hacer otros, pero a estas alturas, Sara, se puede permitir esto y mucho más.